Hola, mi nombre es Sergio Márquez, tengo 19 años y estoy cursando el cuarto ciclo de la carrera de Ingeniería y Gestión Universitaria. Tuve el agrado de poder llevar el curso de Coursera for Campus llamado Business Management Center como parte de mi formación de futuro profesional. Esta me ha ayudado demasiado y me ha dado muchos temas para poder ponernos en práctica, tales como que es liderar un grupo de trabajo en conjunto, que es crear proyectos de innovación desde puntos de vista social para gente que lo necesita, desde un punto de vista ecológico, proyectos de alta tecnología, inteligencia artificial, entre muchas otras cosas. Además, esto tiene un plus, un valor añadido, que es que estos cursos son impartidos por entidades educativas muy reconocidas a nivel mundial. Realmente lo recomiendo, si tú tuvieras la posición de poder obtener alguno de estos cursos o poder llevarlos como electivo, te lo recomiendo al 100% y sácale el mejor provecho posible, ¿no? Esto nos va a ayudar como futuros profesionales a nuestra calidad educativa y va a complementar los conocimientos previos que la universidad ya nos está brindando. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.